Siempre andaba muy contento con la familia y sus nietos, le encantaba la música, los corridos, por cierto, era un hombre respetado, derecho y derecho, cuidando siempre su rancho y también a su ganador, José Guadalupe Briseño, del hombre que ahora les canto, y adelante en el camino, yo desde el cielo los estoy cuidando. Año 1946, cuando él nacía, siempre al pie del cañón, si se trataba de mi familia, aunque el COVID le pegara, cantaba alegre y jamás se rajaba. No le aflojen para nada el lema que siempre mencionaba, a familia flores y briseño, verán como nos harás falta. Ay, mi ranchito la carna, mis primeros pasos miraba, siempre de pueblo en pueblo, trabajando, ayudando a su madre, llevar el pandilla con día, desde Camargo hacia Comalés, en su caballo adorado, siguiendo el rastro de sus mecates. Estos versos se los dedican, sus nietos Kuki y Choré, que siempre nos dio buenos consejos, a trabajar y a tener respeto, el amor que nos ha dado, es algo sin precio. Te fascinaba el béisbol y cantar con la familia en las fiestas, al rato nos miraremos, no es hasta nunca, es hasta luego.